Soy Maximiliano Montenegro, soy economista y periodista y bueno, estoy invitado hoy por el Colegio y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas aquí en la ciudad de Santa Fe y con mucho gusto voy a estar dentro de un rato brindando una conferencia. La idea de la conferencia es un poco tratar de demostrar que hay un modelo económico que ha sido muy exitoso en una etapa hasta el año 2007 en la cual ha generado mucho empleo, altísimas tasas de crecimiento y baja inflación. Una segunda etapa en la cual la inflación reaparece como un problema grave y eso genera otras consecuencias como la fuga de capitales y la falta de divisas y esa reaparición de la inflación genera tasas de crecimiento más moderadas y muy poca creación de empleo. Y en la última etapa en la cual yo creo que el modelo económico tal cual lo recordamos y muchas veces lo recuerda el propio gobierno está totalmente gotado porque en los últimos tres años la economía argentina ha estado prácticamente estancada porque tiene niveles de inflación elevadísimos, arriba del 25% y nula creación de empleo e incluso destrucción de empleo en el último año. Y que el desafío para adelante es justamente cómo reconstruir un modelo productivo que genera sus propios dólares gracias a que exporta cada vez más y esos dólares financian elevadas tasas de crecimiento que Argentina necesita para los próximos años de 5-6% anual con creación de empleo y fundamentalmente baja inflación. ¿Por qué baja inflación? Porque la inflación es lo que mata el modelo productivo. Cuando hay inflación y no se puede estar devolviendo permanentemente para seguir ese ritmo de la inflación el dólar se queda atrasado, la argentina se vuelve cara en dólares, sufren las economías regionales, la industria no es competitiva, te barren las importaciones o hay que frenar importaciones para que no amenacen los puestos de trabajo. Es decir, se genera un círculo vicioso en el cual el modelo productivo ya no genera ni siquiera sus propios dólares para financiar el crecimiento. Y lo que estamos viviendo hasta diciembre en una transición política electoral es un modelo de estabilidad financiera en el cual el gobierno solo apuesta a anclar el dólar para desacelerar la inflación que igualmente sigue siendo muy elevada del 25% anual y esa estabilidad financiera le sirve al gobierno para hacer una transición política sin un escenario de crisis e incluso puede favorecer al candidato del oficialismo pero claramente no garantiza hacia adelante que Argentina pueda volver a crecer a altas tasas de crecimiento como fue en el pasado. Entonces el desafío para el próximo gobierno es como salir del modelo simplemente de estabilidad financiera y aspirar nuevamente a un modelo productivo. Para eso, asignación número uno es bajar la inflación, insisto con esto, si Argentina tiene todos los años inflación del 25% tiene que estar devaluando todos los años su moneda y eso es un golpe para la credibilidad de la política económica y el propio gobierno de turno es lo que ha ocurrido en los últimos tres años y también hay que levantar el cepo y también hay que recortar subsidios para achicar el déficit fiscal y dejar de emitir pesitos devaluados que son insostenibles en el tiempo. Entonces hay que reconstituir las bases para normalizar la economía y reformular un modelo productivo para garantizar tasas de crecimiento elevada por los próximos cuatro años. Bueno, ese desafío lo va a tener que encarar el próximo presidente, cualquiera sea el signo político. Todos coinciden en este diagnóstico, nadie puede creer que este modelo agotado de estabilidad financiera pueda perpetuarse por los próximos cuatro años. El tema es cómo hacerlo, quién va a tener la capacidad política de implementarlo sin generar otro tipo de tensiones sociales y políticas en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias.